Colegio Kozuyolu. Meral, al parecer Defne no sabe de esto. Y yo no le comenté que se iban a ir a Ankara. Entonces, ¿cómo supo Kemal? No lo sé, realmente no lo sé. Meral, ¿podrías dejarnos a solas? Por supuesto, claro. Eilul, no te enfades con Semre. De verdad, ella no es la culpable. De hecho, se puso en peligro para salvarte. Semre solo trató de hacernos volver y que estuviéramos juntos. ¿Te gusta Semre, Serkan? ¿Te enamoraste de ella? No entiendo por qué me preguntas eso. No puedes decir que no. ¿Aún me amas, Serkan? Respóndeme. La amas a ella, ¿cierto? Ya no lo ocultes, Serkan. No tienes que preocuparte por mí. Elul, está bien. No llores. Por favor, tranquila. Por supuesto que yo te amo. Pero no como antes. Ya no estoy enamorado de ti. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Y esto qué es? No puedo retroceder el tiempo. Pero te habría comprado esto si hubiera sido un día antes de que vinieras a mi casa. Perdóname, Meral. ¿Qué pasa? Meral, Eilul está con Serkan en el jardín. ¿Crees que pueda ir a hablar con ella? No, no, Sanré. No lo hagas. Deja que ellos lo resuelvan. Hablarás con Eilul más tarde. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Por favor, déjenlos. No estoy haciendo nada malo. Estás cometiendo una falta administrativa. No tienen por qué llevárselos. Están tirando todo. Oigan con cuidado. En la estación explicarás todo. Esas cosas son mías. Deprisa, suban todas las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacen eso? No interfieras, señora. Deprisa, hay que subir todo. Cera, tenemos que hacerlo. ¿Qué están llevando? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Oficial! A un lado. ¿Eres ingenuo, cariño. Teniendo tanto dinero, llevarás una vida pobre como esta en lugar de aprovecharlo. No, señora Cera. Yo no quiero el dinero de mi madre. Tú también tienes derecho sobre ese dinero. Mira, ella está contenta de que no le hables, porque así tiene todo el dinero para ella sola. Es hora de que tomes lo que te corresponde. ¿Gunei? Sungul. ¿Y ahora qué pasó? Toda la mercancía se fue. La policía vino y se llevó todo. Eso pasó. Esto está delicioso. Hola. ¿Eres tú, Sabri? Sí, hermano. Ah, está bien. Ya veo, gracias. Está bien. Nos vemos. Harán el viaje hoy. En vez de mañana, Kemal. ¿Qué? ¿Cómo que cambió todo? Yo tengo cosas que hacer. No puedo dejarlo así. No te pagué para que él hiciera eso. Bueno, tienes que irte esta noche. De lo contrario, no sé cuándo volverán a hacer un viaje. Es tu decisión. Bueno, ¿qué puedo hacer, Hasmet? Tengo que salvarme primero. Pero sé cómo estar en contacto con Eilul desde lejos de todos modos, ¿sabes? Ya lo verás. ¿Y cuándo piensas llevarte a tu hijo? Lo llevaré esta noche, Hasmet. Lo llevaré esta noche. Nos despediremos juntos de su madre. De acuerdo, de acuerdo, hija. No te preocupes. Te voy a enviar tu soter amarillo y tu lapicera. Buzra, no te sientas mal, hija. ¿Está bien? No lo haré, mamá. ¿Pudieron resolver lo de la escuela? Entré hoy a la escuela, no te preocupes. Está bien. Dime si recuerdas algo más, ¿quieres? Amor, por lo pronto cuídate y nos vemos después. Que tengas linda noche. Espero que nos veamos pronto. ¡Gracias! 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 Por favor, no me hables. Solo déjame quedarme aquí siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! �分享 arcases y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué mal? ¿Qué mal? No hay alguien ahí. ¿Qué mal? ¿Qué mal? Sí. ¿Por qué no estás sorprendida? No me estabas esperando. ¿Me sude? Así es. Te estaba esperando, maldito. ¡Te mataré! Te estaba esperando, ¿sí? ¡Te voy a matar! ¡Eres un maldito cobarde! Sigues diciendo que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Todos ustedes hablan. ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para pelear conmigo? ¿Qué? Guney, ¿crees que los exámenes para estudiantes externos son fáciles? No lo sé. Deben ser como los normales. No te enfades, cariño, por favor. Concéntrate en estudiar. Tenemos que lograr graduarnos. Pero ¿cómo lo haremos? Perdimos todo nuestro capital. Todo se arruina, hagamos lo que hagamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo que qué podemos hacer? No nos daremos por vencidos. Encontraremos una manera. Yo iré a ver. ¿Quién será? Mi abogado dijo que me demandaste, Guney. Es cierto. Lo hice, madre. ¿Y me dices que sí de esa manera? Guney, quiero que retires esa demanda. No lo haré. No quiero que mi esposa lleve esta vida. Lo siento, pero las cosas fueron así por ti. Bien hecho. Dijiste que no te importaba el dinero. Le dijiste que me demandara y que tomara mi dinero. ¡Eres un maldito demonio! ¡Madre! Suficiente, ya vete. Un segundo, Guney. ¿De qué demanda habla? Ay, estás jugando a ser la inocente. No tienes decencia. Madre. Sungun no sabía sobre esto. Voy a tomar mi parte. ¿Tu parte? ¿Trabajaste? ¿Qué hiciste para ganarlo? Mira, Guney. Eres mi hijo. No es que no quiera darte dinero. Pero tú, no podrás gastar ni un centavo de mi dinero. ¿Te quedó bien claro? Vamos. Adentro, cariño. No te resistas o vas a hacer que te lastime. Y quiero hacerlo. ¿Y cómo no voy a querer hacerle daño a la mujer que me convirtió en todo un monstruo? O me sude. Bravo. Tú fuiste quien me hizo ser un hombre cruel. Bien hecho, mujer. Lo hiciste bien. Así que tengo que felicitarte. Bravo. ¿Entonces? ¿Estás orgullosa de lo que hiciste? ¿Eh? Tú me creaste, mujer. Me creaste mientras decías... Mi Kemal es la persona más buena del mundo. ¿Qué mal no haría esto? ¿Qué mal no haría aquello? ¿Qué mal es bueno? Escúchame bien. Ya deja de mirarme de esa forma. ¡Que no te soporto! Mesude, ¿los policías se fueron? ¿Qué? ¿Los estabas esperando? Yo te lo dije, ¿no? Ellos no se iban a quedar a cuidarte por siempre. ¿Qué demonios era lo que estabas pensando? ¿Creías acaso, Mesude, que eras la reina Isabel? No, no, no me enfadaré esta vez, ¿eh? No me enfadaré. No, no, no. ¿Y sabes por qué no lo voy a hacer? Porque hay algo que vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque voy a tomar a mi único heredero, Betín, y me voy a ir muy lejos de aquí con él. Y mientras tanto, tú te vas a quedar aquí en silencio sin poder hacer nada. ¿Eh? Alguien te va a encontrar en la mañana, o eso supongo. Bueno, quiero que me digas una cosa. ¿Qué pasa si nadie viene por ti durante varios meses? ¿Eh? ¿Y si finalmente encuentran tu cadáver aquí? ¿Eh? De todos modos, eso es algo que no me concierne en realidad. Ni siquiera me importa. Solo queda decir, Arrivederci. Voy a tomar esto también. Voy a tomar esto también. Metín, hijo. Tu padre está aquí para llevarte con él. Anda, vámonos. Ven acá. Buen chico, eres un niño fuerte. Ven conmigo, hora de irnos. La vamos a pasar bien, ya verás. Esta vez me aseguraré de matarte. ¿Me sude? Ya es suficiente. Me sude, tengo al niño en los brazos. Deja ir a mi hijo. Primero baja el cuchillo. Deja ir a Metín. Mira, lo apuñalarás a él también, me sude. Me sude. Mira, puedes lastimar al niño. Ya te dije que lo bajes. Me sude. No hagas esto enfrente de él. Lo dejaré, ¿de acuerdo? Aléjate un poco, ¿quieres? Cálmate. Lo voy a bajar. No dejes que vea esto, Me sude. Metín, ve a tu habitación. Metín. Vamos, hijo. Vamos, sal de aquí. Aléjate. Camina lo más que puedas. Y trata de no escuchar, ¿sí, hijo? Te mataré. Te mataré. Ya no puedes huir de mí. Te mataré. Te voy a matar. Deja ese cuchillo. Te dije que lo dejes. Bastardo. Escúchame, sude. Será malo para ti si no lo haces. Bastardo. Te pudo matar. No digas que no te lo advertí, Me sude. Suéltalo. Basta. Basta. Suéltalo, Me sude. Ven acá. 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 ¡Suscríbete! 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 Piensa, Kemal No entres en pánico Tienes que pensar Vamos, Kemal, piensa Hay una salida de aquí, pero Metin, escaparé Ahora no puedo llevarte, hijo Saltaré por la ventana, pero No puedo escapar contigo, hijo Es muy peligroso, ¿entiendes? Tenemos que separarnos Pero todo fue culpa de tu madre Tú sabes que yo no te dejaría No olvides a tu padre, Metin Nos vemos, Metin Hasta luego, mi heredero Deja de golpear la puerta Seguramente le pasó algo Es posible que su marido le haya hecho algo Él apareció en los diarios Pudo haber venido a vengarse Hay que llamar a la policía De verdad que es una persona En el caso de que yo no se me trago No, no, no No, no, no 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 Ella me hizo matarla, ella me forzó a matarla ¿Qué has hecho, Mesude? Me arruinaste Tranquilo, qué mal, tal vez ella no murió Ah, un taxi, taxi, pare, señor, pare, pare Conduzca, señor, le diré hacia dónde vamos en el camino Madre vulgur de nuevo, juro que estoy tan aburrida Nos obligarás a comer esto hoy en la cena también, madre Ya cociné todo lo que teníamos en la casa de Ebne, es mejor que no comer Disculpa, pero como aprobaré mi examen comiendo vulgur siempre Necesito comer carne, leche, miel No puedo ingresar a la universidad comiendo solo esta cosa No te lo comas, maldita mocosa Estoy harta ¿Cómo ibas a aprobar el examen? Lo dices como si al comer kilos de carne no necesitaras más para aprobar ¿Quién es el culpable de nuestra pobreza? Piensa quién es Madre, ¿por qué actuaste de esa manera? ¿Por qué culpas a Ebne por nuestra pobreza? ¿La policía? Me pregunto si habrá pasado algo malo Siéntate, siéntate, no importa No interfieras, por favor, siéntate Tienes que comer, yo limpiaré Come, vengo en un momento a acompañarte El desastre no puede ser ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sucede? La señora Mesude estaba gritando y de repente ya nos escuchó Tocamos, pero no responde Abran la puerta, policía Dije que abran la puerta Tenemos que abrirla ¿Qué hace? ¡No! Cozca El desastre no empezó Síntete A belly Se busca asesino, Kemal Gilmaz. Oiga, deténgase en la gasolinera de ahí, por favor. Necesito usar el baño urgentemente. Está bien, como usted diga, señor. Espere aquí un momento. Usaré el baño y regresaré. Por supuesto, lo esperaré. Él me reconoció, juro que me reconoció. ¿Hola? El hombre cuya fotografía aparece en el diario. Kemal Gilmaz, está en mi taxi. Estamos en una estación de servicio en Beikos. Acaba de ir al sanitario. Oye, Kemal, oye. Ahora es el momento para que escapes. Él la apuñaló y luego se escapó. De verdad que es una persona malvada. ¿Qué tipo de persona hace algo así? Lo mismo digo. Disculpen, ¿saben si pasó algo? Escuché la sirena de la policía. La señora Mesude. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Su esposo la apuñaló. ¿Qué? Señora Mesude. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasó? Por favor, dígame. ¿Es de tu familia? Así es. Ella fue apuñalada. Está muy grave. Estabas. La estrella. Se escucha muy lindo ¿De dónde lo sacaste? No puedo retroceder el tiempo Pero te habría comprado esto si hubiera sido un día antes de que vinieras a mi casa Perdóname, Meral Lo compré en una tienda barata, nena Es muy bonito ¿Me lo prestas? Qué lindo es Elul, ¿estás bien? Estoy bien ¿Por qué preguntas? Porque estás callada desde que hablaste con Serkan y me preguntaba si algo sucedió Él te dijo algo malo ¿Serkan? Elul Tengo que decirte algo No entres en pánico, por favor Serkan, ¿qué sucede? Elul Tu madre Serkan, habla ¿Qué le pasó a mi madre? ¿Qué le pasó a mi madre? Oficial Yo llamé Dijo que iría al sanitario Fingí no reconocerlo porque es un hombre peligroso Pero estoy seguro de que es Kemal Gilmas Él era El hombre de esta fotografía Muy bien, espere aquí Escapó, pide apoyo A todas las unidades El fugitivo Kemal Gilmas fue visto en una estación de Beikos Creemos que él aún sigue en la zona Acudan urgentemente ¿Dónde podrá estar este hombre? Jasmeth Dígame, capitán Ese hombre no llegará tarde, ¿verdad? Él solo fue por su hijo No debe tardar Bueno, porque no tenemos mucho tiempo Ambulancia Urgencias Mujer apuñalada en el estómago Ha perdido mucha sangre Está inconsciente Necesitamos el quirófano Que lo preparen de inmediato ¿Cómo pudiste presentar una demanda, Gunei? ¿Por qué una persona presentaría una demanda contra su madre? Songul, ya basta Ella hizo que me despidieran Envió a esos hombres a arrojar piedras sobre nuestra casa Ella sí lo puede hacer Pero si yo hago algo No importa No tienes que convertirte en ese tipo de persona Solo porque ella es así ¿De verdad el dinero es tan importante? ¿O es que no puedes soportar ser pobre? El dinero que quiero es para ti Para que no lleves esta vida Yo toda mi vida he sido pobre Y he tenido que contar incluso hasta los centavos Tu madre me dijo todas esas cosas ¿Y por qué? Por un poco de dinero Muy bien hecho, Gunei Songul, ya basta No me presiones No interfieras con mi familia La familia importa, ¿verdad? ¿Qué soy yo para ti? Mira, lo siento ¿Sabes que no quise decir eso? Eres todo lo que me importa, Songul No me toques, Gunei Madre Madre Elul, tranquilízate, querida Dime, Kader ¿Hola? Songul, estamos en el hospital La señora Mesude fue apuñalada ¿Qué? Kader, ¿qué es lo que dices? ¿Qué pasa? ¿En qué hospital están? De acuerdo, ya voy, tranquila Voy de inmediato ¿Qué pasa? Dilo ya La señora Mesude fue apuñalada ¿Qué? Toma tus cosas, vámonos Claro Estoy aquí, Jasmed Eres un idiota ¿Dónde? ¿Dónde está el bote? ¿Dónde está el bote? Necesito irme de inmediato Eres un desgraciado Eres un desgraciado Serkan Serkan ¿Dónde está mi madre? ¿A dónde se la llevaron? Está en el quirófano, Elul Dime cómo se encuentra ¿Cómo está? ¿Quién hizo esto? ¿Cómo supiste? ¿Qué le pasó? Ella está bien Dí algo Serkan Habla Elul Yo tampoco lo sé Pero ella estará bien No te preocupes Elul Está bien No llores Tu madre sobrevivirá Por favor, no llores No te preocupes Estará bien Buenas noches ¡Melín! Él está bien Hermano Con cuidado Ay, pobre chico Pobre pequeño Tranquilo, está bien El niño está bien, ¿verdad? Él está bien Abrazaba a su madre Cuando lo encontraron Pobre criatura Pobre Pobre No lo imaginamos de esta manera, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no Pensé que estaría a salvo si tenía un hombre a mi lado No comprendo Pensé que sería buena madre Pero fallaste Eilun habría querido nacer si hubiera sabido que pasaría por esto Ella no lo haría Nadie es más importante que tu hija ¿Por qué no lo entendiste? ¿Por qué no le creíste? Lo entendí Pero ya es tarde Intenté sacrificarme por ellos Quise matar a ese bastardo Todavía puedo ser una buena madre Ve y dile eso a tus hijos Pregúntale si no es demasiado tarde para perdonarte Bebeğin beşi çamdan Yuvarlandı düştü dağımdan Bey babası gelir şamdan Hidro Yuvarlan 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 Není verguer. Amén. Amén. Thank you. Bebek beni del eyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Her kapıya kül eyledi. Nenni, 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 nenni. Nenni, 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 nenni. sanitizer. Nenni, 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 nenni. ¿Qué? ¿Por qué me están viendo de esa manera? Lo único que dije fue la verdad Ella está muriendo por su estupidez Por favor, señora Neriman, no diga eso Esa mujer aún es joven ¿Cómo estuvo la cirugía, chicas? Dijeron que salió bien Solo están esperando a que despierte Me alegra escuchar eso Qué sorpresa Elul está allá y ustedes aquí ¿Qué sucedió? ¿No se supone que ustedes son muy unidas? Por supuesto que lo somos, señora Neriman Pero Feride insistió en que vinieramos Lo único que ella está haciendo ahí es esperar Tengo muchas cosas pendientes ¿Quién se hará cargo del orfanato? Estoy cansada de que ella se crea la directora No puedo seguir así Es inaceptable En fin, vayan No quiero que sigan perdiendo el tiempo aquí Ya vete a trabajar, Gedille ¿En serio? Tenemos muchos problemas Y ella sigue molestándonos Tengo muchas cosas pendientes No puedo creerlo Baja la voz Que podría escucharte Tal vez no se haya ido Cader, deberíamos llamar a Elul No la presiones Zongul dijo que nos llamaría si algo cambiaba Está bien Bueno, hay que cambiarnos Dejé a Metin en la guardería Las enfermeras lo cuidarán Fue lo mejor No lo recordará, ¿verdad? Él vio a mi madre ensangrentada Aún es un bebé Él no lo recordará Toprak, escucha Necesito que le compres algo a Elul Porque no ha comido Yo me encargo de eso Gunei Quédate aquí Yo iré a comprarlo Iré a la escuela Y pasaré por la cafetería Veré qué puedo traer de ahí Sí, profesor Fride Llámame si algo sucede Está bien, amor Los veo luego Voy a salir, Sadulaj Iré a ver al doctor ¿Al doctor, mujer? Te acompaño No es necesario Le pediré una cita En caso de que necesite un aborto El doctor no aceptará hacerlo Si ya es muy tarde Escucha Cera Entonces no permitiré que vayas Por favor, quítate el abrigo Sí voy a ir ¿Recuerdas lo que te dije? No estoy de acuerdo En que mi hijo crezca en la pobreza Otra vez, Sadulaj Tú no puedes ofrecernos algo seguro Ya te dije Pon a mi nombre en la casa O no permitiré que tu hijo nazca ¿Crees que es mi deseo matar a mi propio hijo? ¿Madre? ¿Por qué lloras así? ¿Qué sucede? No te preocupes, Edef Sera Escucha No es necesario que llores por esto Está bien, voy a hablar con Songul Me encargaré de eso si ella acepta Te lo prometo Ven aquí Siéntate Anda Siéntate Cedef Siéntate aquí con tu madre Cuídala Está bien ¿Estás bien? Ese hombre me está volviendo loca Ya no lo soporto Sigue diciendo que hablará con Songul Pero la estúpida de su hija le dirá ¿Qué pasará con mi parte, papá? ¿Qué herencia me dejarás? Te juro que esta vez le voy a arrancar el cabello Ella tiene un esposo millonario ¿Qué más quiere de mí? Ella no puede decir eso A Songul no le importa el dinero Ella no es esa clase de chicas Cállate, niña tonta ¿Qué sabes tú de la vida? A todos les importa el dinero ¿Entiendes? A todos No me hagas enfadar Ve por tus cosas Se te está haciendo tarde Ve por tus cosas O llegarás tarde a la escuela Está bien Pero no le puedo decir algo así por teléfono Hola, papá Es Songul Escucha Necesito hablar contigo sobre algo urgentemente ¿Podrías venir ahora a la casa? Ahora no puedo Estoy en el hospital No, yo estoy bien Es la señora Mesude Nos vemos luego ¿Sercan? Pensé que estarías con Ailul No, iré cuando salga ¿Por qué? No podemos dejarla un instante sola La señorita Peride está con ella Sí, pero Serkan es un novio Debería estar con ella en este momento Ya no somos novios, Semre No digas esa clase de tontería, Serkan ¿Por qué te comportas así? ¿Eh? ¿Es porque te sientes culpable? No sé por qué dices eso Semre Insististe en que estuviera con Ailul Siempre dijiste que nosotros deberíamos ser pareja ¿Entonces vas a dejarla sola en esta situación, Serkan? ¿Por qué no entiendes? Yo no terminé con Ailul Ella fue la que me dejó, Semre ¿Acaso olvidaste que fue ella quien lo hizo? Creo que te sientes culpable porque estoy empezando a gustarte Te sientes mal por eso, ¿verdad, Semre? Por eso sigues insistiendo Por eso quieres que Ailul y yo regresemos Pero no lo aceptaré Se terminó No quiero que vuelvas a interferir ¿Está bien? Espero que al fin lo entiendas No, no es verdad que me gusta Serkan Es una mentira, ¿de acuerdo? No puedes dejar a Ailul en este momento, Serkan Entiéndelo, no puedes dejarla sola Semre Semre, tranquilízate Serkan, por favor, vete Niñas ¿Qué sucede? Todos estamos un poco nerviosos Porque Ailul está sola, profesor Ustedes son estudiantes Y deben cumplir con sus clases Verán a su amiga después de la escuela Ahora entren Sí, profesor, no se moleste Verán, no estoy molesto Ailul no está sola Geride nos avisará si algo sucede ¿De acuerdo? No se preocupen Vamos Entra Serkan Entra Colegio Kosuyolú Estaba a punto de ir al restaurante, señor Ya no se preocupe en venir ¿Cómo que no me preocupe? Nadie ha venido durante la mañana Solo estoy perdiendo Voy a cerrarlo No puede No puede hacerlo, señor Tengo hijos que alimentar Necesito el trabajo No lo cierre, señor Yo también tengo hijos Debo hacerlo Mejor voy a trabajar como empleado Usted también encontrará un trabajo Que todo salga bien Por favor, escuche Mire ¿Hola? No puede ser No puede ser ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensar Hablé con Borja Ella salió en la mañana Estar aquí por la tarde Mejor no hubiera dejado sola a mi madre Todo esto es por mi culpa Elul Ninguna de estas cosas habría sucedido Si yo hubiera estado en casa, Feride No digas eso, Elul Tú no hiciste algo malo ¿Cómo puedes hablar así? Elul, por favor, mírame No es tu culpa ¿Entiendes? Tú no hiciste algo malo No te sientas mal Hola, papá Está bien, ya voy ¿A dónde vas, Ongul? Mi padre espera en el jardín Les prometo regresar pronto ¿Quieres que te acompañe? No te preocupes Son asuntos de familia, Guné Yo los arreglaré ¿Songul? Hola, papá Hola, cariño La señora Mesude ¿Está bien? La cirugía fue un éxito Solo esperamos que despierte Espero que se recupere pronto Así será ¿Y de qué querías hablar? Vamos a sentarnos ¿Songul? Cera está embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Embarazada? Noticias ¿En serio estás feliz, hija? Seré Padre una vez más a esta edad, hija No estuve a tu lado para verte crecer Esta vez sí quiero estarlo No cometeré los mismos errores No dejaré que crezcas sin un padre Yo también lo espero, papá No hagas lo mismo que conmigo Hija Necesito que por favor me ayudes con algo Pero Si no quieres hacerlo, puedes decir no Cera quiere Que el bebé Tu hermano Tenga algo seguro cuando crezca Ella quiere tener una garantía Me pidió que Ponga las escrituras de la casa a su nombre Hazlo, papá Hija, pero esa casa también te pertenece Aún no me conoces bien, papá La casa o el dinero para mí no son importantes Aunque esa casa sea mía, puedo renunciar a ella Gracias, hija Gracias Zongul Serás una gran hermana mayor Terminemos esta pelea Ya no quiero estar más así Por favor, perdóname Te perdono, papá Mi hija Eres muy especial Ya debo irme Dile a tu amiga Dile a tu amiga que espero que su madre se mejore Lo haré Hospital del Bósforo No estuve a tu lado para verte crecer Esta vez sí quiero estarlo No cometeré los mismos errores No dejaré que crezca sin un padre A continuación tendremos las noticias del tránsito Quédense con nosotros, por favor Todos estamos listos para empezar Tampoco Bienvenidos No En ningún canal están hablando sobre Mesude Solamente si muere estará en las noticias Significa que todavía no ha muerto Espero que no mueras pronto, Mesude Espero que no muera Después de todo es la madre de Metin Qué estúpida Ella me forzó a hacerlo Pero no puedo quedarme así Necesito información No puedo creer lo que me estás diciendo Es como una película de terror Lo lamento por ella También lo lamento Pero era lo que ella quería Le dijo a mi madre Que le tendería una trampa a Kemal Eso fue muy estúpido de su parte No debía intentar eso contra Kemal No puedes contra él Siempre terminas saliéndose con la suya ¿La señora Mesude le tendió una trampa a Kemal? Así es, mi madre me lo dijo Ella hizo que la policía se fuera a propósito Para que Kemal pudiera llegar ¿Cómo estás, Meral? ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de ignorarte, Mert Lo digo para que entiendas y dejes de buscarme No vine aquí para molestarte, Meral Solamente quiero saber si estás yendo a tus clases de música No he podido asistir No he podido asistir Tengo cosas más importantes que atender La madre de Ilul está en el hospital Debería estar con ella ahora Es decir, ya soy buena en la música Es algo que tú ya deberías saber bien por qué me conoces No entiendo por qué se preocupan tanto y se olvidan de ustedes mismas No es lógico Siempre has dicho que tú eres primero No soy importante en esta situación, Mert A eso se le llama solidaridad de amigos Pero claro, es algo que tú nunca podrás entender Por supuesto que lo entiendo y muy bien No te molestes No sé por qué me preocupo por ti En fin, haz lo que tú quieras Olvídate de las clases de música y de todo lo demás, Meral Estás destruyendo tu futuro con tus propias manos ¿Songul? ¿Por qué no has regresado? Estaba preocupado ¿Por qué estás llorando? ¿Otra vez tuviste una pelea con tu padre? No, Guney Vino a decirme que tendré un hermanito ¿Qué? Esa es una gran noticia O debería serlo ¿No estás feliz por eso? Estaba pensando en lo que dijo mi padre Dijo que no quería cometer los mismos errores que cometió conmigo Él no estuvo conmigo y crecí sin un padre a mi lado ¿Por qué tuve que crecer sin él, Guney? ¿Por qué atravesé por eso? ¿Acaso fue mi culpa? Ya no pienses en eso No, 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 no No, no, no Sí, dígame ¿Hola? ¿Hermana? Soy yo, Kemal ¿Kemal? ¿Por qué estás llamándome? Sí, cómpata. No vuelvas a hacerlo. Me vas a meter en los mismos problemas que tú. Tú ya no eres mi hermano Cállate. Ya déjate gritar Hermana, dije que guardaras silencio Estoy tratando de decirte algo que es muy importante Así que escúchame Pero antes, prométeme que te calmarás y no volverás a gritar Hermana, quiero que escuches muy bien Mira, la otra noche, Mesude y yo tuvimos una pequeña discusión Y tal vez la lastimé Posiblemente ella se encuentre en el hospital Necesito que vayas a buscarla Y te asegures de que está bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué habría de hacerlo? No me quiero involucrar en esto Mira, Kemal. No quiero que vengas a mi casa o llamaré a la policía Está bien, no iré. No quiero hacerlo No tengo tanta necesidad como para ir a esa casa vieja, ¿eh? Ya no quiero hablar contigo. Te dije que ya no eras mi hermano ¿Se atrevió a colgar? No te preocupes. Tú tampoco eres mi hermana. ¿Lo sabías? No te preocupes. ¿Merve? Hoy te he llamado muchas veces. ¿Por qué no me respondiste? ¿Estás enferma? No entiendo por qué vienes con tu madre Merve ya no vendrá a esta escuela Porque no quiero que se junte con ustedes Madre, cállate No me hables de esa manera. Soy tu madre Señora, no entiendo qué fue lo que hicimos Sus calificaciones son pésimas Y por eso perderá el año Ustedes solo vienen a divertirse a la escuela Vamos, Merve No quiero ¿Ustedes qué están viendo? Es hora de regresar a su orfanato Acaba de tomar la mejor decisión, señora Sinceramente, creo que ellas solamente vienen a la escuela a divertirse y a causar problemas Usted tiene toda la razón ¡Cállate, Meral! ¡No hables de esa manera! Merve, tranquilízate Madre, no me trates así frente a estas huérfanas Pues ellas estarán graduadas el próximo año Y tú repetirás el grado Así que muévete Madre No termino de entender ¿Por qué tu madre te va a sacar de la escuela? Quieren enviarme a un campo de concentración No es campo de concentración Es un internado Es lo mejor para ti ¿Qué diferencia hay? En este lugar harán que estudie todo el día y no podré divertirme Merve, estoy empezando a molestarme ¡Muévete! ¡Madre! Se supone que ella es su amiga Por lo menos abrácenla Han estado juntas durante años Despídanse de ella No insistas, Cader Ellas no saben lo que es una amistad Pronto encontrarán a alguien más para reemplazarla Vámonos de aquí ¡Muévete, Merve! ¡Madre, no quiero! Si a ella le fue mal, seguramente a mí también Espero que a mis padres no se les ocurra sacarme de la escuela Mi madre no sería capaz de hacerme eso Al menos el pobre me trae un poco de felicidad Llevámonos Llevámonos ¿Qué falta de respeto? Señora Nazan, ¿no le enseñaron a llamar a la puerta antes de entrar? Acaba de interrumpir mi trabajo Quiero que me dé la otra parte del dinero ¿Qué dinero? Ya le entregué su parte Ya lo gasté ¿Ya lo gastó? ¿Ya no le queda nada? ¿Cómo pudo gastar 750 mil en un día? ¿Qué fue lo que hizo con ese dinero? ¿Apostarlo? Señora Nelimán Ya estoy lo suficientemente molesta Así que no haga que me desquite con usted Estoy desempleada No tengo dinero para alimentar a mis hijos Quiero que me devuelva ese dinero No me importa lo que quiera Yo arriesgué todos mis años de trabajo por ayudarla Le ayudé a esconder ese dinero Con justa razón lo merezco Señora Nelimán ¿Está usted bien? La escuché gritar ¿Acaso estabas escuchando atrás de la puerta, G.D.J.? Por supuesto que no, señora Nelimán Sus gritos se escuchaban hasta allá afuera Supongo que me exalté un poco más de lo normal ¿Verdad, señora Nassan? Por favor, ve a trarnos dos tazas de té, G.D.J. La señora Nassan y yo tenemos que hablar Sí, señora Nelimán Por favor, siéntese Siéntese y vamos a hablar como personas civilizadas Vamos, siéntese Pero... Me pregunto sobre qué vamos a hablar Ya no tengo ese dinero Le estoy diciendo la verdad Lo invertí en una casa ¿De qué habla? ¿De qué habla? Ajá Hoy no podré acompañarlas al hospital Tengo clases de música ¿Por qué de pronto te interesa ir, Meral? Tengo un examen de música pronto Si quiero ganarlo, no puedo faltar a más clases La señora Mesude ya salió de la cirugía Ya está mejor Lo único que iremos a hacer al hospital Es sentarnos a esperar hasta que ella despierte Después nos abrazaremos y gritaremos juntas de la alegría Ay, Meral, puedes asistir a la siguiente clase Eso no es importante Ya perdí muchas clases mientras buscábamos a Ilun No puedo perder una más ¿Qué? No me vean de esa forma Siempre que le sucede algo a alguna de nosotras Estamos al tanto Hoy fue la señora Mesude Y mañana alguien más También necesito pensar en mi futuro Y si sigo el ritmo de ustedes Seguramente no llegará a ninguna parte Por eso es que no iré ¿Se fue? ¿Invirtió todo el dinero en una casa? En definitiva, se volvió loca La mejor inversión que uno puede hacer es en bienes raíces Es algo que debe tener en mente Además, los precios están muy bajos Me parece muy bien que me dé una lección de inversión Ahora voy a matarla Voy a matarla ahora mismo Devuélvame el dinero ¿Qué le sucede? Hoy le juro que la matará Suélteme ahora mismo, se volvió loca Quíteme las manos de encima, ya basta Suélteme Me las va a pagar Ahora mismo todos se enterarán De la clase de mujer que usted es Escuchen Esta mujer es una ladrona Escúchelo bien La señora Neriman Se robó un dinero Es una ladrona ¿Qué está haciendo señora? ¿Acaso se volvió loca? Quiero que se calle Aléjese de esa ventana Ya deje de gritar ¡Basta! 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 Escuche Si llega a delatarme ¿Cree que se saldrá con la suya Por haber hecho eso? ¿Eh? Le robó una huérfana Aunque Semre no lo haga El gobierno se encargará de usted Le juro que ambas terminaremos Como criminales y pobres Sus hijos estarán en la miseria Y crecerán sin una madre a su lado Eso sería una lástima, ¿verdad? ¿No lo cree? Escuche Tampoco soy una mujer desalmada ¿De acuerdo? Podría En alguna ocasión Ayudarla de alguna manera Aceptaré que vayan a vivir conmigo Escuche Estoy segura que nos llevaremos bien ¿Qué le parece? ¿Eh? Venga No quiero que me toque Por suerte que la calle estaba vacía Nadie logró escucharla ¿Cómo sigue tu madre? La cirugía fue un éxito No ha despertado Pero pronto lo hará Sé que lo superará Todo estará bien, amiga ¿Qué? 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 ¿Dónde está Meral? Fue a su clase de música Qué bueno que lo hizo Aquí no podía hacer otra cosa No es necesario que estén aquí Necesitan ir a descansar De ninguna manera, Ilul No vamos a dejarte sola en esta situación Ni lo pienses No, mi sol Mi, mi Sol, mi, mi Ríe Sigue un re Perdón, me equivoqué ¿Empiezo otra vez? No te preocupes Hazlo otra vez Está bien Meral, te traje un poco de sopa Tienes que comer No quiero comer Meral, tienes que comer algo No quiero Meral, ¿por qué no me acompañas a tomar un poco de aire fresco? Gracias, pero necesito hacer algo más ¿Qué vas a hacer, Meral? Ir a la estación de policía Quiero saber si saben algo sobre los asesinos de mi madre Te acompañaré No puedes ir sola Meral Meral ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Estoy bien, profesor Empecemos otra vez Está bien Se quedó dormido Está muy cansado ¿Qué culpa tiene este pequeño, Feride? No es justo que pase por esto No podemos elegir a nuestros padres, Toprak Creo que la mejor oportunidad que un niño puede tener Es que sus padres sean buenas personas Creo que lo más difícil en el mundo es ser buenos padres Sí, es verdad Me lo gritó en la cara, amigo No puedes dejarla Como si se lo hubiera hecho a ella Bueno, no estoy dejándola sola en este momento Todavía somos amigos ¿Solo son amigos? Escucha, Gunei Ya no tengo los mismos sentimientos que tenía por Eilul Ya no estoy enamorado de ella Quisiera Que Semre lo aceptara ¿Te gustaría tener una oportunidad con Semre? Ajá Bueno, no me involucres en esto, amigo Si digo que te apoyo Songul puede escucharme Y entonces se molestará conmigo Y... Sabes de lo que es capaz Pero también pienso que podrías estar equivocado Creo que debes pensar bien las cosas Antes de decírselo a Songul O a alguna de las chicas Creo que solo quieres salir bien librado de esto Estoy completamente de acuerdo contigo Mira mi mano Ahora soy un hombre casado No quiero tener discusiones en mi matrimonio Todavía no lo logro entender A pesar de que la policía estaba ahí Kemal logró entrar La policía ya no estaba ahí Tu madre se encargó de alejarlos ¿Qué? Tu madre trató de tenderle una trampa a Kemal La señora Nassan se lo dijo a Defne Tu madre quiso que Kemal regresara para matarlo Tu madre hizo un gran sacrificio por ustedes Fue valiente Escúchame Supongo que de alguna manera Quiso compensar todo lo que hizo en el pasado Por favor No es justo que sigas molesta con ella Ya no lo estoy Regresaré con ella cuando salgamos de aquí Buscaremos otra casa Una donde no tengamos recuerdos de Kemal Burra también irá con nosotras Todos juntos empezaremos de nuevo No quiero volver a estar lejos de mi madre Ella es lo único que tengo No tengo a alguien más Es un verdadero problema, Mesude Cualquier otro niño Corre a los brazos de su padre Al saber que llega a casa Pero yo siempre me escondí de mi padre Lo único que recibía eran golpes En una ocasión me golpeó muy fuerte en la espalda Lo lamento Ese día le escupí en la cara Lo merecía Nunca fue buen padre ¡Madre! 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 Eilu también te escupirá un día en la cara, Mesude Por favor, necesito encontrar a mi hija con vida ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué sucede? ¿Qué le está pasando a mi madre? Eilu, tienes que calmarte Ya la están examinando Por favor, díganme ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasa a mi madre? Dijeron que la cirugía había sido un éxito Y que mi madre iba a sobrevivir Eilu, ella sobrevivió a una cirugía difícil Seguramente saldrá bien de esto ¿Verdad, Cader? Por supuesto Tal vez su presión sanguínea disminuyó un poco Pero es algo que pasa siempre No te preocupes Todo estará bien ¡Madre! ¡Madre, mírame! ¡Estoy aquí! ¡Por favor, mamá! ¡Reacciona! ¡Por favor, mamá! Por favor, doctor, venga Es una emergencia Por favor, no corras en vano, Mesude Nunca has sido una buena madre para ella La abandonaste en este lugar por mí ¡Eilu! Voltea a verme Eilu le escupirá en tu cara Como yo lo hice con mi padre Ten por seguro Que ella nunca te perdonará Por todo lo que le hiciste Así que morirás con eso Tu hija vivirá sabiendo Que su madre nunca la quiso de verdad ¡Quiero que te calles, maldito! ¡Eilu! 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 ¡Perdóname! ¡Por favor! Cometí muchos errores Pero me arrepiento ¡Perdóname! Necesito que lo hagas Por favor ¡Eilu! ¡Eilu, dime que me perdonas! ¡Hija, por favor, no escupas en mi cara! ¡Eilu! ¡Eilu! ¡Hija, hija, 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 h ir a la tumba sin que ella te perdone. ¡Elul! ¡Perdóname! ¡Elul! ¡Elul! Doctor, ¿qué sucede? ¿Cómo que no lo sabe? Por favor, dígame qué le sucede a mi madre. ¡Madre! La paciente entró en crisis, doctor. ¡Madre! ¡Reacciona! ¡Todo va a estar bien, mamá! ¡Tienes que ser fuerte, mamá! ¡Resiste, por favor! ¡Madre! Escucha, tienes que recuperarte para que podamos irnos. ¡Empezaremos de nuevo! ¡Madre! Su abdomen está duro. Tiene una hemorragia. La operaremos de inmediato. Su pulso disminuye. Llame a quirófano. Diga que es una emergencia. Van a intervenir a su madre. Es una emergencia. ¿Qué fue lo que dijo? ¡No puede ser! ¡No! ¡Elul! ¡Madre! ¡Madre! Déjela que se acerque. Venga. ¡Madre! Aquí estoy, madre. Tienes que resistir. Te vas a poner bien. Ya verás que estaremos juntas de nuevo. Ahora todo será mejor que antes. Mi sol, mi, mi, sol, mi, mi, re, re. Meral, ¿estás bien? Volviste a equivocarte. En verdad lo lamento, profesor. Debería estar con el Lula ahora. Es lo único que puedo pensar. Lo siento mucho. Meral. Meral. Madre, aquí estamos todos. Todos te apoyamos. Madre, ¿me estás escuchando? Yo sé que puedes hacerlo. Solo lucha, ¿sí? Oye, aquí estoy. No me iré. Madre, por favor, recupérate pronto. Te lo pido. Escúchame, todo va a estar bien. Quiero ir sin ti, mamá. Por favor, despierta. No puedes dejarme sola. Te lo pido. Su pulso sigue bajando. No lo hagas. Por favor. No hay pulso. La estamos perdiendo. Madre, no, por favor, escúchame. Mamá, todavía tenemos mucho que hacer juntas, ¿entiendes? Nos queda toda una vida por compartir y será maravillosa a tu lado. Estoy segura de eso. Por favor, piensa en mí. Piensa en mis hermanos, mamá. No nos dejes. Por favor, no lo hagas, mamá. No nos abandones. No te mueras. Por favor, no lo hagas. Despierta. Elul. 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 ¿Puedes perdonarme? Hija Dime que me perdonarás, por favor Te juro que olvidaré todo lo que sucedió en el pasado Te perdono, madre, te amo demasiado Por favor, no te mueras, no me abandones ¡Madre! Por favor, escúchame, no te vayas No nos dejes, madre, te lo ruego No nos dejes solos, por favor, no lo hagas ¡Despierta, por favor! Escucha, comenzaremos una nueva vida y jamás volveremos a separar Por favor, resiste, madre Hazlo por nosotros, mamá, por mis hermanos En verdad Mi hija me perdonó Eilun No creí que esto pasaría Yo siempre quise ser una buena madre Pero no pude Perdóname, hija Te di todo lo que tenía Te juro que te perdono, madre Por favor, no te mueras Te lo ruego, despierta Escúchame, por favor, no lo hagas, madre Mamá, abre los ojos No puedes hacerme esto, por favor, no me dejes sola Por favor, no lo hagas El quirófano ya está listo, doctor Madre, por favor, no me abandones Escúchame, escúchame, no lo hagas Escúchame, no lo hagas, madre Por favor, no mueras Por favor Mamá Te lo suplico, no nos dejes Madre, te amo demasiado Por favor, no te vayas Despierta, madre Escúchame, no nos abandones Por favor Madre, por favor, te juro que ya te perdoné Te lo aseguro Por favor, no nos dejes Por favor Por favor, mamá Entiende que tenemos que estar juntas No puedes dejarnos solos ahora No lo hagas Por favor, te lo ruego Quédate Madre Perdimos el pulso, doctor No Despierta, por favor, mamá No me dejes Te lo ruego Madre Madre, no La perdimos ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo que la perdieron? Hagan algo de prisa Está muerta Tranquila No puede ser posible lo que dicen Suéltame Déjame Señorita, por favor Madre No, mamá Despierta Abre tus ojos Madre, por favor Ellos no me quieren creer Que aún estás viva Abre tus ojos Enséñales No puedes morirte Madre, abre los ojos Sé que estás viva Madre, muéstrales Que es un error Tienes que despertar Hazlo ya Madre Déjenme Déjenme Suélteme 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¿Qué sucede, Zangul? ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué sucede, Zangul? ¿Qué sucede, Zangul? ¡Oh, genial! Vamos a la mesa, hay que cenar. Pondré el documento aquí. Madre, ¿qué estás haciendo? Exageras demasiado, ¿no crees? Yo no exagero, pero lo haré, solo espera. Oye, Zangul, cálmate. ¿Estás embarazada? ¿Y eso qué? Todo está bien, rápido. Tú también, ven. Vamos a bailar. Por favor, no sigas, siéntate. ¿Por qué quieren que me siente? Me están desesperando. ¿Qué te pasa? Pues lo vas a hacer, Zangul, ven. Yo no quiero bailar. Mejor enmárcalo y cuélgalo en la pared. O no sé. Así estarás feliz cada vez que lo veas. Eso sería demasiado, ¿no lo creen? Tengo que celebrar hoy mismo mi documento. ¡Ay, no! Estoy tan contenta por esto. Por fin tengo una casa. ¡Felicidades! Sadulak. ¿Por qué estás tan deprimido? No entiendo. Por nada. Estás mintiendo. Tú solo estás pensando en Zangul, ¿no es cierto? Entiende que ella heredará hoteles y condominios en el futuro. Selin no va a vivir para siempre Sadulak. ¿Ella morirá? Tu hija se ha vuelto rica en un segundo. Oh, oh, ¿qué no te das cuenta? Su esposo será el dueño de muchas propiedades. Ya lo verás. Todo es posible en esta vida, Zera. Quisiera que ella también tuviera algo propio. ¿Qué? ¿Algo propio? Te estoy diciendo que ella tendrá propiedades. Y tú quieres que tenga algo propio. Tiene que ser una broma. Eres increíble. Haces que me deprima. ¡Ay! ¿Quién podrá ser? Siéntate, yo iré a ver. Zongul. ¿Qué estás haciendo aquí? Estábamos a punto de cenar. Te diría que tienes mucha suerte, pero estaría mintiendo. Esa suegra te tocó. Te casaste con su hijo. Entra. Adelante. No, muchas gracias, Zera. Solo quise venir a felicitarte por tu embarazo. Oh, qué linda, pero espera. Deja que tu papá te vea. Pasa. Miren quién está aquí. Zongul. Hija. Siéntate, cena con nosotros. Gracias, pero no tengo hambre. Solo quería felicitar a Zera por su embarazo. Yo siempre he querido tener un hermano, ¿sabe? Me dio gusto cuando mi papá me dijo. La felicito. Pero en realidad no te ves feliz. ¿Por qué? Tienes lágrimas en los ojos, Zongul. Estás triste por lo de la casa, ¿no es verdad? Te juro que no entiendo tu actitud. Estoy muy sorprendida, Zongul. Quería tenerla para poder dejarle algo a tu hermano en el futuro. Después de todo, somos una familia. Qué vergüenza. ¿Cuál casa? ¿De qué está hablando? ¿En verdad cree que eso me importa? Bueno, podría ser. Zongul. Hija. A ti te pasa algo. ¿Qué sucede? La señora Mesude falleció, papá. ¿Qué? Ah, lo siento. Ah, ¿mesude está muerta? ¿Cómo pasó? ¿Qué murió? ¿Qué sucedió? Ella era muy joven, no entiendo. Zera, apaga la música. ¿Por qué te enfadas? Solo es una pregunta. Está bien, hija. Cálmate. ¿Qué dije? Amén. ¿Puedes irte? Gunei, ¿qué sucede? ¿Viniste a esta hora para pedirme dinero? ¿Qué fue lo que te aconsejó tu abogado? Madre. Yo... Ya no hables, Gunei. No quiero escuchar más. Viniste a hacer un trato, ¿no es así? Me dirás que abandonarás el caso si te doy dinero, pero no lo haré. Soy firme en lo que digo, Gunei. Por lo tanto, ni lo pienses. No, madre, no es eso. No importa. Gunei. Madre No importa que pase Yo te amo mucho En verdad te amo No me imagino que haría así algo Te pasará Yo también te amo mucho, hijo Pero mientras sigas casado con esa niña Tendremos muchos problemas No puede ser Te olvidé que no puedo mostrar mis sentimientos contigo Pero no importa A pesar de eso eres mi madre Y te amo mucho aun cuando te comportes así Cuídate mucho, ¿está bien? Por favor, siempre hazlo Hijo, espera ¿Por qué ya te vas? Explícame qué pasa La madre de Lul falleció hoy Solo vine a darte un abrazo, eso es todo Te amo Elul, al menos bebe agua ¿Quieres que te traiga? ¿Qué? ¿Qué fue lo último que le dije a mi madre Dijiste te amo mamá, no te vayas de mí No Cuando mi madre fue al orfanato Con Burra ese día ¿Qué fue lo último que le dije? No estuvimos ahí, Elul Pero hasta donde sé Tuvieron una muy buena charla Tú jamás decepcionaste a tu madre Tranquila No sé si le habré dicho algo que la lastimó No estoy segura de lo que dije ese día en realidad No creo que ella pensara que la odiaba, ¿cierto? Le hubiera dicho, no importa qué suceda, tú eres mi madre Tampoco recuerdo que fue lo último que le dije a mi madre Yo estaba muy molesta porque no me había comprado un teléfono nuevo Nunca fui la hija que se merecía Ya basta, no digan esas cosas No podían saber qué pasaría ¿Cómo es posible eso? Eloy Linda Me refiero a que no debimos molestarlas, ¿verdad, señorita? Por favor, dejen de culparse, niñas Se los suplico ¿Creen que mi madre me escuchó en el hospital? ¿Creen que ella supo cuánto la amaba? Mi niña Señorita Señorita Feride ¿Algo malo le pasó a mi hermana? ¿Sabe por qué mi madre no vino por mí? ¿Están adentro? Hola, mamá, ya llegué No pudimos decirle, Feride No quería que ella estuviera triste en el camino Hermana Hermana Burra ¿Qué le pasó? Mamá ¿Qué le pasó? Eilol, ¿qué pasa? Dime algo Ella está muerta ¿Cómo? ¿Que está muerta? Así es, ella falleció por raro ¿Ella murió? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede estar muerta? ¿Qué sucedió? Semre, por favor dime dónde está mi mamá No, pero dígamelo Dígame dónde está mi mamá, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá! Burra, entiende, mamá, ya no está Ya no Ella ya no está, se fue ¿Pero cómo sucedió? No comprendo, no puede estar muerta Yo no quiero dejarla, no quiero abandonarla ¿Por qué se murió? ¿Por qué nos dejó? No entiendo Tranquila, linda, cálmate, por favor No, 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 no Está bien, cálmate Por favor No, Iluya, suéltame Déjame ir con ella Que descansa en paz esa pobre mujer Espero que Kemal pague por todo lo malo que hizo Deseo que lo atrapen lo más pronto posible Así será No puedo creerlo, todo es posible Si te casas con el hombre equivocado, qué triste Incluso puedes perder la vida Eso me hubiera pasado Pero mírame ahora Estoy contigo ¿Cierto? ¡Oye! ¿Qué, hija? ¿Ahora qué hice? Solo estaba previniéndote, Songul Y quería darle un ejemplo a Cedef Aléjense de los hombres crueles y malos Es mejor evitarlos Por favor Ya debo irme, papá Ya es tarde, hija Déjame acompañarte a tu casa Lamento mucho tu pérdida, Songul Hasta luego, linda Arruinó nuestra noche No era mi pariente ni alguien cercano Así que no me importa si muere o vive Bueno, olvidemos que esto sucedió Vamos, linda, deprisa Vamos a seguir celebrando Corre, corre ¿Puedes creer lo que conseguí? Señorita Feride ¿Es usted? ¿Tú recuerdas esa noche, verdad? ¿No puedes dormir? ¿Tú sí pudiste dormir la noche que murieron tus padres? Yo sí pude. De hecho, no quería despertarme porque... ...pasarlo y ver que ya no estaba... ...era realmente terrible. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el autobús? Llegaremos tarde. Lo sé. Ahí viene. Fondos insuficientes. ¿Qué pasa, Unay? Pongámosle saldo. Disculpe. Unay, ¿ya no tienes dinero? No, solo le dije eso porque me dio vergüenza. Ay, ¿por qué no lo dijiste antes? Debimos salir de casa hace una hora. Espero que lleguemos. Ser pobre es muy difícil, ¿no crees? Antes hubiéramos podido irnos en taxi. No creo que lleguemos a tiempo. No hay taxis aquí. Supongo que no pasan muchos. Es mejor que caminemos, Gunay. Llegaremos a tiempo si nos damos prisa. ¿Qué pasa, Meral? ¿Qué sucede? Meral... ¿Qué pasa, linda? No puedo hacerlo. Ahí fue la última vez que vi a mi madre. Ella estaba fría como el hielo. No puedo. Está bien, Meral, no hay problema. Nosotras iremos. Tú espéranos aquí. ¿Puedes hacer eso? Vamos. Deprisa. Entremos. Entremos. Lamento mucho tu pérdida. Madre. Madre. Escúchame. Siempre quise estar en tus brazos y jamás haber crecido porque tuvimos que separarnos. ¿Madre? Debemos comprender que la muerte es algo inevitable, cariño. Madre. Mi madre. Yo te perdono. En verdad lo hago, mamá, te lo juro. Te amo demasiado. No tienes idea de cuánto te amo. No te preocupes, ¿sí? Cuidaré bien a Metin y a Burra. Le hablaré a Metin sobre ti. Y jamás te olvidaré, madre. Puedes ungirla con el agua por última vez. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hermosa madre Todo estará bien Mamá, te amo demasiado Por favor, no me dejes sola Madre, te ruego que no te vayas Ya todo está perdonado Por favor, quédate conmigo Escúchame, te amo demasiado, mamá Te amo mucho, mamá Mamá Mamá, por favor, abre los ojos Vámonos de aquí, madre, hay que irnos de aquí Por favor, no puedo dejarte aquí, mamá Por favor, Ailun, tienes que despedirte No puedo despedirme No puedo hacerlo No pude estar con ella No tuvimos suficiente tiempo ¿Cómo podría despedirme ahora? ¿Cómo pudieron hacerte esto, madre? Mamá No quiero No quiero ¿De qué hablas, amor? Mesude Yilmaz, quien fue madre de tres hijos Fue apuñalada en su casa anoche Fue encontrada ahí y los vecinos llamaron a la policía Lo que se sabe es que ¿Estás muerta, Mesude? Dime que eso no es cierto No es verdad No te mueras No te puedes morir, Mesude Yo no quería lastimarte así, te lo juro Mi intención nunca fue hacerte daño Te lo juro, Mesude ¿Dejaste a Medin solo conmigo? ¿Qué fue lo que hice? No puedo creerlo ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice? Esto no puede estar pasando ¿Por qué me atacaste? No entiendo ¿Por qué querías apuñalarme? ¿Por qué te moriste, Mesude? ¿Por qué lo hiciste, Mesude? ¿Por qué? ¡Mesude! Yo no quería lastimarte, ¿verdad? ¡Mesude! ¡Mesude! Gracias por ver el video.